Estamos cantando una plena para los infamas y el que le quepa el sombrero que se lo ponga venimos con presión hay algunos paquete verga y que no quieren mirar lo de Sagan en el estudio pegados pero vamos más fuerte porque el señor está con nosotros ahí está Grabo ahí está Doria enfócalos ahí todo suave para que hablar mucho estamos haciendo lo que nos gusta sin tanta envidia pero eso es lo que estamos viendo en el negocio pero hay que estar cool y uno que los infamas sigan hablando que nosotros no estamos preocupados ellos haciendo música nosotros haciendo fotos no entiendes ahí está Ruiz Vlad está Grabo Oka ahí está Valdós ahí está Chis Eyo Westside muchos hipócritas quieren apagarnos a diario y lo que ellos no saben que hay un grande a nuestro lado oh dios mío desvíame del mal camino que hace que hay que dos que tres enemigos que quieren enviarme al más allá y eso no lo van a lograr infamas que no te quieren ver bien y mal infamas que te quieren ver destrozado for life infamas que no te quieren ver bien y mal infamas que te quieren ver destrozado for life boom 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 como siempre la firma está la que celan y la humildad eso la envenena me he preparado sin ninguna condena y a mis amigos librando los de pena solo le pido que se sigan preocupando por mi talento que ya está elevado cantando romántica para la guiar y Bultron para todas las maricas infamas que no te quieren ver bien ni mal infamas que te quieren ver destrozado for life Westside viene más fuerte que una bomba nuclear a costillas mías quieres pegar con esta letra te voy a desterminar espero que aguantes war y que no te pongas a llorar a donde están aquellos que decían que Westside no daba más en esto de la música sin letra tengo rantan para tu carrera destrozar infamas que no te quieren ver ni mal infamas que te quieren ver destrozado for life infamas que no te quieren ver bien ni mal infamas que te quieren ver destrozado for life Oh Dios mío, gracias por todo lo que me has brindado Con esta plena me voy a ausentar Yo Dorian Bless, ten mucho cuidado en la calle Porque hay ran tan de infamas Que no quieren ver a los de Sagar en estudios pegados Yo DJ Ghetto, tú sabes cuál es la que hay El tiempo es tiempo y aliméntate de mi letra Ellos están regalando gorritas de snapback Y guantes pa' que se los planten Yo sé que lloraran cuando escuchan la letra de esta plena Y llegarán a la casa para que los libren de condena Yo no sé por qué no aceptan que soy su profesor Pero yo ya me cansé Mejor me la tiro del supervisor Que les quede claro Que los de Sagar en estudios hablan claro You know Pero si no entienden Yo les enseñaré cómo eliminar a esos paquetes de verga You know De parte de Dorian Bless Yo los de Sagar por definition Gracias por ver el video.